En los albores de la historia, cuando los antiguos dioses aún caminaban entre los mortales, Ares, el imponente dios de la guerra griego, anhelaba expandir su dominio más allá de los confines de su imperio. Con una sed insaciable de conquista, fijó su mirada en la legendaria ciudad de Tenochtitlán, donde reinaba Huitzilopochtli, el formidable dios de la guerra méxica. Ares estaba convencido de que, al someter Tenochtitlán, su gloria y poder se incrementarían exponencialmente. Reuniendo a su ejército de valientes guerreros, avanzó implacablemente hacia las tierras de Mesoamérica. Atravesó en los mares de la primera era, matando los monstruos que querían hundir sus navíos. La noticia de su llegada se propagó rápidamente, provocando incertidumbre entre los mortales méxicas. Huitzilopochtli, el dios de la guerra méxica, supo de inmediato de la amenaza que se cernía sobre su reino, un digno oponente exclama el dios de la guerra méxica. Reunió a sus guerreros más valerosos y los instruyó en la defensa de su sagrada ciudad. La grandiosa Tenochtitlán se preparó para la inminente batalla que decidiría su destino. Ares, con su brillante armadura de bronce y su afilada espada en mano, lideraba un formidable ejército de soldados griegos. Ambos dioses eran conocidos por su ferocidad y coraje, y no había duda de que el enfrentamiento sería épico, entre los antiguos dioses de la guerra. El cielo se oscureció cuando el dios griego desembarcó en las playas de Mesoamérica. En ese preciso momento Ares hace acto de presencia. Pero cuando desembarcó en la playa de Mesoamérica, ahí lo estaba esperando el gran Huitzilopochtli. Así, empuñando su Xiucoat, se puede apreciar una colosal cabeza de serpiente hecha en basalto, que representa a la serpiente de fuego, la Xiucoat, misma que es el arma con que la deidad guerrera derrotó a su hermana. Su dominio sobre esta arma legendaria es evidente en cada movimiento. Con agilidad y precisión, ejecuta ataques rápidos y letales, cortando a través de sus enemigos con una destreza sobrenatural. Los dos ejércitos chocaron en las playas de Mesoamérica. Los golpes de las espadas resonaban como truenos, y los gritos de los guerreros llenaban el aire. La astucia táctica y la fuerza física de Ares eran innegables, pero los méxicas, liderados por su dios Huitzilopochtli, defendían su tierra con pasión y ferocidad. Mientras los dos dioses se encontraban mirándose a lejos esperando el momento en el cual combatir, hace acto de presencia el gran Tlaloc, hablando en el idioma de los dioses y hombres. Oh, escuchad, mortales y dioses del Olimpo. En este momento de gloriosa epopeya, Huitzilopochtli, el dios méxica de la guerra, se enfrenta a Ares, el dios griego del combate. Cuando Ares dio el primer paso en ese momento todos los guerreros dejaron de combatir, fue como si el sonido nunca hubiera existido. Comenzó a correr hacia Huitzilopochtli, empuñando su espada. Mientras el dios méxica se encontra parado esperándolo, los campos de batalla se convierten en testigos, del choque titánico de estos dos golosos divinos. Sus armas resplandecen con un fulgor sobrenatural, sus miradas desafiantes se entrelazan en el aire. Huitzilopochtli, en su esplendor solar, despliega Suxiúcoatl, la serpiente de fuego. Cada golpe suyo es un relámpago que surca el cielo, desatando tormentas de fuego y relámpagos mortales. Ares, con su lanza de bronce y armadura invencible, despliega su destreza guerrera sin parangón. Sus embates son poderosos y certeros, su determinación se refleja en sus ojos encendidos. Chocan los dioses en una danza marcial, la tierra tiembla ante su furia desencadenada. El estruendo de sus armas estremece el firmamento, mientras las almas mortales observan maravilladas. Las fauces del combate se abren como un abismo, y en su interior arde el fuego de la supremacía. Huitzilopochtli ares no se dan cuartel, sus cuerpos divinos se entrelazan en una danza letal. El sol y el trueno convergen en esta gesta, la esencia misma de la guerra se materializa. Los dioses se miden en este duelo épico, mientras los destinos de pueblos enteros penden de un hilo. El sudor de los dioses cae como lluvia de batalla, sus alientos divinos se entremezclan en el aire. La sangre de guerreros caídos riega el suelo, testimonio eterno de este duelo inmortal. Y en medio del caos y el tumulto de la lucha, ambos dioses se miran a los ojos, sin rendirse. Un respeto mutuo nace en ese instante fugaz, reconociendo en el otro la grandeza indomable. Así, en un gesto de honor y sabiduría, Huitzilopochtli ares detienen su enfrentamiento. El mundo se llena de un silencio reverente, mientras los dioses se abrazan en un pacto trascendente. Pues en su esencia divina comprenden, que la verdadera grandeza radica en la hermandad. En lugar de la guerra, abrazan la paz, y juntos se alzan como protectores de la humanidad. ¡Oh, qué gesta maravillosa y legendaria! El enfrentamiento de Huitzilopochtli ares, queda grabado en las estrellas como una epopeya, donde el honor y el respeto triunfan sobre la contienda. Ya que una profecía de que un dios exterior de la locura y destrucción, residía oculto de la humanidad, destruiría la vida misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!